Hola, hola mi gente, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy María Casla y en el video de hoy les traigo un video super, pero super, pero super diferente. Cinco perfumes diferentes, que yo creo que cuatro de ellos toda mujer debe tener. Sin más nada que decir, comencemos. People, yo hace unos días, quiero decir primero, yo hace unos días estaba busca que te busques en videos o en el canal porque quiero traerle blog, pero quiero también tener mi contenido de siempre. A veces a los creadores de contenido nos pasa mucho eso, que nos liamos con lo que queremos, pero eso no quiere decir que no tengamos las cosas claras, por decirlo así. Y hace unos días yo estaba buscando, y people, el video con más vistas en mi perfil es mis cinco perfumes favoritos, que al final no fueron favoritos, por eso no quise decir ahora anteriormente mis cinco perfumes favoritos, pero trayéndole sus fragancias, precio, ocasión, todito. Y en este video lo volvemos a hacer después de dos años, tres años que yo hice ese video, lo vuelvo a hacer. Segundo video en mi canal de YouTube que es estudiado, espero, estudiado, cuando les digo estudiado es estudiado. Todo yo lo busqué, la información no me la estoy inventando, y les voy a decir qué perfumes yo volvería a comprar o qué perfumes no compraría o qué perfumes no quisiera que me regalaran, vamos. De los que les voy a enseñar. Otra cosa que quería decirles era que nunca me imaginé que el video que más vistas tuviera en mi perfil por completo sería ese. Pero bueno, vamos a comenzar, y vamos a comenzar de la mejor manera. People, mi perfume favorito, una cosa que les voy a decir, y se los voy a decir porque a lo largo del video van a ir viendo otro perfume. People, yo recomiendo al 100 que compren los perfumes de 50, y más si es un aroma nuevo que no han probado nunca, y que solo lo olieron en la tienda, les gustó y se lo llevan. ¿Por qué les digo esto? Porque los perfumes se vencen. Los perfumes no siempre tienen el mismo olor desde como el primer día que tú lo compras en la tienda que lo vas a abrir. Los perfumes caducan. Entonces, lo más desagradable de este mundo es usar un perfume que tiene 3 años y que tenga olor como a rancio. O sea, eso es lo más desagradable, y se los digo porque yo para los olores soy exquisita. Pero bueno, vamos a empezar por este, que esta hermosura es el Sea de Giorgio Armani. Sus olores es grosellas negras, pachulí, vainilla, rosa de mayo, o sea, tienen un conjunto de olores que es demasiado, demasiado dulce. Este perfume, el de 50 ml, tiene un costo de 50 euros aproximadamente. Y la ocasión que yo lo usaría sería tarde noche. Tarde noche, explico a lo que me refiero con tarde noche. Tarde noche me refiero, voy a comer, voy a compartir con mis amigas a un bar una tarde, pero voy a arreglarita. Este es el perfume. Yo soy de las que según la ocasión y según el outfit, yo me pongo el perfume. Soy así, literal. No sé el por qué, pero sí soy. ¿Cuántas más como yo comen? Vamos a salir de las cosas que no nos gustan. Ustedes ven este tacón precioso, amado. Yo tuve el tacón. El primero que salió me lo regaló mi mamá hace muchísimos años y olía bien, pero yo nunca he sido amante de Carolina Herrera tacón. Pero yo olí esto en una tienda. Este es el de 50 para las personas que aquí abajo lo dice. Yo olí este en una tienda y era tan dulce que yo le dije a mi mamá, lo quiero. Mi madre me lo regaló. People, qué perfume tan fuerte. Qué perfume. O sea, yo me lo pongo un día y me puedo pasar un mes sin ponérmelo porque es un perfume que es demasiado, 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 demasiado intenso. Su nombre es Berrywood de Carolina Herrera. Sus notas son grosellas rojas, que yo creo que esa nota en específico es la que hace que el perfume sea tan fuerte. Es grosellas rojas, como les digo, rosas y vainilla. Tiene un precio de 65 euros, o sea, que no es económico, el de 50 y la ocasión noche. Yo tenía puesto aquí tarde noche, pero tarde no. O sea, noche, literal. Y yo me lo pongo más como, por ejemplo, una ocasión de frío. O sea, para el verano. Este perfume se me va a vencer en el verano porque no creo ponérmelo. ¿Por qué? Porque uno suda y uno, el olor que desprende es el del perfume. Entonces, en invierno, como uno no suda, se le queda el perfume, pasas por el lado y huele. Vale, pero cuando tú sudas en verano con un perfume así de fuerte, o sea, este yo no lo recomiendo. Si quieren ir a una tienda y ustedes después miran, porque yo soy de las que voy a tienda, veo videos así, voy a tienda y voy oliendo. Ay, estoy buscando este, estoy buscando aquel. Solo ponérmelo a ver si lo que dicen las chicas es de acuerdo con mi olfato, o sea, con mis olores. Y muchas veces sí, otras veces no tanto. Por eso les digo que si a ustedes les gusta o les gusta el modelo o la forma o lo que sea y quisieran tenerlo en su colección de perfumes, yo no los recomiendo, pero pueden comprarlo. Normal. Ahora nosotros vamos a lo que viene siendo la economía. No hay nada más lindo, no hay nada más lindo en una colección de perfumes que la economía. Y yo les traigo la solución para sus problemas, las personas que no tengan la posibilidad de comprar un perfume tan fuerte y vivan en España, porque este perfume para las personas que vivan en España, no creo que fuera de España exista, porque es un perfume de mercado. Como decir en Estados Unidos, las voy a poner en contexto. Como decir en Estados Unidos, un Publix, o un Publix, no, un Walmart. Como decir en Estados Unidos, un Walmart, es más o menos este tipo de, este perfume, y es este. Guau, el olor, guau, lo que dura. Las personas te pasan por el lado y te preguntan, ay, ¿qué perfume es? Sí soy. Y eso que siempre yo dije, como en mi video anterior de mis 5 perfumes favoritos, mi pH es muy malo, los perfumes no se me quedan durante mucho tiempo. No sé el por qué, pero no me pasa. Ahora, yo les voy a hablar de este perfume en especial. Mi madre me lo vuelve a regalar en esta Navidad, y yo creo que es el regalo que más ilusión me hizo, a pesar de que me regaló el Cid de Giorgio Armani esta Navidad también. Pero este es el regalo que más ilusión me hizo. Venía en un pack con su bolsito, por solamente 10 euros la cartera y el perfume. No sé cuánto le costó el pack a mi mamá ahora mismo. Yo sé que el perfume cuesta 10 euros nada más. Vayan a Mercadona, es de Mercadona, la chica. Se llama Soplo Intenso, Intense en inglés. Y, people, vamos para sus notas. Sus notas son amaderadas, almizcle blanco, vainilla. Yo creo que la nota amaderada es lo que hace que el perfume huela tan bien y como intenso, pero suave a la vez. Ya les dije que el precio es 10 euros. Y la ocasión, people, según el pH de la piel. Por ejemplo, para mi pH, yo lo usaría para la mañana, mediodía, algo, una ocasión más tranqui. Como, no sé, no sé qué yo haría por la mañana. Pero, por ejemplo, ahora mismo no me he puesto ningún perfume, así que... Si me lo puedo poner. Yo que estoy yendo al gimnasio ahora, es un buen perfume para ir al gimnasio porque se te queda bien en la piel. La verdad, y para el gimnasio está very, 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 very good. Ok, oye, todos los perfumes que yo les traje en este video, sin darme cuenta, todos han sido regalados, la verdad. Es que desde que yo estoy aquí en España, prácticamente todos mis perfumes me los han regalado. Pero bueno, vamos para el otro. Con este perfume, es un amor-odio. O sea, con todas las de la ley, se llama Mandarina Duck. Este es de 100, me los regalaron mis padres por el 14 de febrero. Como les dije, su nombre es Mandarina Duck. Sus notas son Gardenia, Almizcle, Pimienta Blanco. Yo creo que el Pimienta Blanco es lo que hace que el perfume sea más floral, porque no es... Es dulce por el almizcle, pero es mucho más floral. Por eso tengo un amor-odio, porque tengo otro perfume que también es más floral, que me gusta, pero no me encanta. Como por ejemplo, el Sea de Jojo Armani, que... Too much, de lo dulce que es. Y tiene un precio de 20 euros, o sea, está súper bien de precio. Ocasión, mañana tarde, la verdad. Ocasión, mañana mediodía, así. Esta hora, que son como las 2 de la tarde que estoy grabando este video, más o menos. No sé. Es que yo... Gimnasio. Fíjate que yo lo uso mucho para el gimnasio, ese perfume. Más que el soplo que les enseñé anterior, ese yo lo uso mucho para el gimnasio. De ese no tenemos mucho que hablar, Pim. Pero se los quería traer, una, porque fue el último que me regalaron. Y dos, porque también quiero traer lo que me gusta y lo que no me gusta tanto, porque a todas no les gustan los perfumes dulces. Y quiero variedad. Ese es floral. Último perfume del que vamos a hablar. Miren, en España poco se habla de los perfumes árabes. La verdad, ahora es que están saliendo un poco más a flote. Por la otra red social que la gente se pone mucho a venderlos. Pero en Estados Unidos, desde que yo estaba, se hablaba muchísimo, muchísimo de los perfumes árabes. Y yo iba siempre a un centro comercial. Y fíjense lo que a mí me gusta de este perfume. Perfume, yo considero que mi perfume favorito es el Cidio de Germany, pero este le hace una competencia. Igual que el Cidio de Cy Laurent, que lo tengo ahí, también le hace competencia al Cidio de Germany. Pero este, que esto es un olor indescriptible. Y tú sales a la calle, cualquiera aquí tiene el Cidio de Germany, el libre. Cualquiera lo tiene, porque aquí lo venden. Pero este, perfume, no lo tiene nadie aquí en España porque no lo venden. Yo he ido a tiendas físicas que tienen perfumes árabes, pero perfumes whatever. O sea, perfumes que no vienen al caso, que no son conocidos, que nada. Yo nunca he visto en una tienda en Tenerife un Bon, un Noy, que es una marca muy conocida árabe. Y este perfume, yo se lo juro. Fíjense que rompí la tapa, pero bueno, en fin. Yo les juro. Fíjense que tengo miedo porque ya huele un poco. Al final tiene su aroma así como a rancio. Miren el bote como es. Es de 100 ml. Tejón. Wow. Wow, wow. El perfume, el olor, la duración. Su nombre es Tequilanoir. Es árabe. No les sabría decir de quién es porque no lo trae. Y en porfum es lo que me sale aquí, pero eso es como whatever. Sus notas son pachuli, almizcle, zarzamora. Yo creo que el pachuli y el almizcle juntos es una mezcla tan dulce, pero tan rica. Los perfumes que yo tengo, que tienen pachuli y tienen almizcle, amo esos perfumes. El perfume, para ser de 100, lo compré en Miami también, que vamos a reconocer que a la hora de precio, lo que uno cobre en Estados Unidos y lo que valen los perfumes y lo que uno cobre en España y lo que valen los perfumes en Estados Unidos es más económico. Este es de 100 y costó 70, 70 y algo, más taxi, o sea, 80. Aquí cualquier perfume de 100 te vale 100 dólares, o sea, 100 euros. La verdad, cualquiera. Y eso, y eso, que no existe en taxi. Sí existe, lo que va a incluir. La ocasión del perfume es salida de noche, no tengo dudas. Comida en un restaurante, salida de fiesta, noche. Simplemente noche. Perfume como ese yo creo que no voy a tener aquí por lo menos y espero que el día que vaya a Miami vuelva a estar para comprarlo. Pero miren, también tú sabes que el perfume es dulce o que el perfume es duro o que el perfume es fuerte también por la tinta del perfume. Miren el color de ese perfume. O bien también que el negro hace que se vea más fuerte. Pero todos los perfumes que son rosas, naranja, de color, son bien intensos. La verdad. Y nada, people. Esos son los cinco perfumes que yo les traje en esta ocasión. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me lo estudié, me lo trabajé para que ustedes tengan una noción de los perfumes que a mí me gustan. Aunque los que me siguen de atrás lo saben, pero las personas que me siguen nuevas no. Me siento contenta de grabar este video porque siempre trato de grabar cuando salgo o cuando no estoy en casa. Pero hoy que estoy en casa dije, lo grabo porque lo grabo. Así que espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si tienen alguna duda me la pueden dejar escrita en los comentarios. Yo respondo a todo. Por favor, díganme en los comentarios. Yo esto lo quiero hacer. Mi mamá es muy moderna a la hora de perfume. Quiero que me digan en los comentarios si quieren que les haga una colección. Eso sí. Colección de perfume de los que tiene mi madre. Mi madre, yo tengo aproximadamente unos 15, 16 perfumes. Mi madre tiene aproximadamente unos 25. O sea, que prefiero hacer la colección de mi madre porque normalmente los que ustedes vieron o los he vuelto a comprar o los tengo de aquel tiempo. Más esto, más o menos no es necesario que le haga mi colección de perfume. Pero la de mi madre sí se las puedo hacer que tiene un montón de perfume. Así que déjenme escrito en los comentarios qué ustedes creen si les grabo esa colección de perfume. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Sin más nada que decir, los invito a que se suscriban a Toditas, pero Toditas, pero Toditas. Mira dónde sale, cómo son. Mi Instagram, Facebook y TikTok. Y que no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y hacer todas esas cosas que hacen los influencers famosos. Beso. Bye.